A 48 horas de que se produzca este encuentro, el Partido Popular espera que tanto los socialistas como ciudadanos cambien su posición y desbloqueen la situación. Seguimos viendo la botella medio llena, seguimos tendiendo la mano, diciendo que ojalá pudiéramos hacer un gobierno de gran coalición, no podemos dejar de decirlo. Pero de momento ninguno cambia su posición, el Partido Socialista sigue en su no a la investidura y Ciudadanos, que niega estar negociando con el PP, se mantiene en su abstención. No hay negociaciones y por eso no nos parece raro que no haya ese tipo de contactos porque los dirigentes del Partido Popular saben cuál es la posición de Ciudadanos. Podemos, por su parte, que por ahora no mantiene ningún contacto con el Partido Socialista, ha optado por esperar y ver si Rajoy consigue sacar adelante su investidura. Nosotros no vamos a tomar ningún tipo de iniciativa. Nosotros ya tomamos la iniciativa después del 20 de diciembre. Entendemos que ahora le corresponde en primer lugar a Mariano Rajoy y no parece a la luz de la composición de la mesa del Congreso que lo vaya a tener muy difícil. En esta situación de incertidumbre, el presidente de la Junta de Extremadura insiste en que no se ha visto aún ni una propuesta formal que se ponga encima de la mesa para sacar adelante esta legislatura. Hay que buscar puntos en común y no puntos de discordia. Pues estamos todos muy contentos, pero el país tiene un cabreo monumental, la gente está que bufa y los políticos parece que no lo entienden. Así, en su posición de ciudadano español, cree que se ha llegado al límite. Los españoles están hartos, señor Rajoy. Hartos, señor Rivera. Hartos, señor Sánchez. Hartos, señor Iglesias. Hartos. Hartos ya de estar hartos. Este martes han comenzado las audiencias en la zarzuela y será el jueves cuando el Rey concluya su ronda de consultas con Rivera, Iglesias, Sánchez y Rajoy. Momento en el que se aclarará si hay o no investidura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!